Mi nombre es Trinidad Guzmán, soy de Guerrero, México. Llevo viviendo aquí 32 años, en Estados Unidos. Mi momento más oscuro fue cuando me casé. Uno cuando se casa, pues piensa que todo va a ser maravilloso, hermoso, pero te das cuenta que a veces con la persona que te casas, también desde pequeño trae problemas. Y muchas veces nosotros no lo entendemos, pero él no era como yo lo esperaba. Él siempre fue una persona muy independiente y a pesar de que estaba casado, él quería vivir todavía una vida de soltero. Pero un día que yo estaba desesperada, subí al carro y encendí la radio y escuché a Guadalupe Radio. Cuando yo escuché esas palabras de aliento, que me dijeron que, decían que todo problema tiene solución. De esa forma yo conocí a Guadalupe Radio. Yo llevo conociendo a Guadalupe Radio 10 años. Yo soy feliz. Desde esa vez se me hacen los problemas menos pesados y hay solución. Y si no hay solución para ese problema, abandona todo en las manos de Dios. Y él te da fuerzas. Todavía estoy viviendo con mi esposo. Tenemos 32 años de casados. Tenemos cuatro hijos. No todo ha sido maravilloso, pero desde ahí he tratado de verle como el lado bueno a los problemas. Yo sí los invito a que donen porque nos sirve. A muchas personas quizás hay personas que a lo mejor dicen, no, pero pues yo no voy o yo no esto. No van ellos quizás, pero ayudan a muchas personas. Por ejemplo, a mí. Porque gracias a Guadalupe Radio quizás no llegó la separación en mi vida. Porque sin la donación, pues todo esto se paga. Y no podemos solamente con una persona, sino que tenemos que ser varios para que esto continúe y ayude a muchas personas, a muchos matrimonios. Yo tengo Guadalupe Radio en mi cocina, yo lo tengo en la sala, yo lo tengo en el baño, en la radio, pequeñitos. Yo a mí me ayuda bastante. A mí me ha ayudado bastante y me siento muy, muy feliz y contenta con Guadalupe Radio. Maravillosa, maravillosa. Maravillosa, maravillosa.